mi gente lo que está pasando aquí la gamer con ustedes y les voy a dar un taller de lo que es la calculadora de daño en pokemon bgc esto se usa en cualquier juego no importa si está jugando en pokemon red pokemon silver pokemon emerald lo que sea lo puedes aplicar obviamente pues a medida de que los juegos van evolucionando pues hay mecánicas que después se actualizan como lo que es el tera en este caso que antes también estaba el dynamax todo eso pero el concepto esencial pues siempre es el mismo así que les voy a estar explicando lo más conciso posible pues para que puedan entender esto a la mayor brevedad y entonces puedan aplicarlo para que entonces puedan mejorar su estilo de juego en bgc así que sin más preámbulos vamos ya tenemos aquí la calculadora de daño la que yo recomiendo esta que se llama nerd of now es una calculadora que fue hecha por un muchacho que yo consigo en twitter así que él se pasa actualizando de acuerdo a los torneos regionales de acuerdo pues a lo que hay en el meta lo más parecido posible y lo mal que me gusta es que él regula todo a la vez 50 la mayoría de las calculadoras que es por ahí por ejemplo la de pika lyrics o la de showdown pues todo lo ponen en la versión entonces es más difícil puede manejar la situación cuestión de encontrar los números más reales así que nada este es el link lo voy a poner la descripción del vídeo y nada sin más preámbulos vamos a explicar qué es lo qué significa esto de la calculadora de daño esto es veanlo como un simulador de batalla como showdown pero en pausa como que yo quiero saber el pokémon 1 versus pokémon 2 en un escenario de juego que es 1 hit que yo que es 2 hit que yo que se lo voy a estar explicando luego que en otras palabras que ataques tú puedes hacer dependiendo de los ibis que tú le pongas los stats al pokémon para que pueda tumbar un pokémon o para cumplir un objetivo específico ya sea de superar en velocidad para aguantar cantazos para muchas cosas así que tiene dando un tubo por aquí tenemos lo que es un poco para que lo vean mejor que tenemos aquí pues como le menciona los diferentes juegos que lo puedes aplicar en este caso de escala y bailes que estamos en el 2023 estamos empezando lo que es regulación es sobre el va a tratar de actualizar kudos to jake white que es uno de los creadores y alex collins así que tenemos aquí qué vamos a ver a la primera parte pues el pokémon número 1 con sus cuatro ataques y el pokémon número 2 aquí con sus cuatro ataques esta parte de aquí sumamente importante porque ahí vas a ver el resultado del cálculo que queremos hacer en este caso pues no hemos puesto nada de por default siempre va a poner las bombas tampoco es el pokémon que tiene que según el orden alfabético y que tiene la letra pues con la b y entonces es el que primero que te va a salir pero nosotros podemos cambiar este pokémon a uno de nuestro agrado esto que está aquí estos son los ibis pretz que se le pone el pokémon pues en este caso se le invirtieron 220 en ibis pretz ese signo de más que ve ahí si no más es la naturaleza que es favorable en este caso pues puede ser un modest porque vemos que tenemos aquí es especial ataque que es especial ataque entonces tiene aquí el ataque que está haciendo y entonces versus está separando lo que es el pokémon 1 del pokémon 2 y tenemos aquí que tenemos otras vamos a la parte derecha pues se está comparando con él vamos a hacer de la derecha y entonces estamos viendo aquí el damage que hace que es de 67 expi a 81 expi que tiene un rango de 34 a 41 por ciento y es un garantista y que yo soy para tu poder tumbar este vamos o con ese blizzard tú tienes que darle tres veces eso lo que significa estos números que están aquí son los roles que vienen de estos números acá por lo que ven no necesariamente es que están en orden o 67 68 69 esos números que salen de este en este rango pues donde dependiendo el que con lo que tú pongas pues esos roles siempre van a estar ahí porque no sé si sabían cuando tú atacas con un pokémon el damage que tú haces no siempre va a ser el mismo hay un un rango de valores siendo el de la izquierda el menor y el de la derecha el mayor así que partiendo de eso tres veces nosotros tenemos que tratar de buscar unos cálculos que sean lo más cercano a ser garantizado hacer que yo o garantizar el que yo o si estás en defensiva puedes asegurar que sea un 2 y que yo o tratar de que sea todo lo posible en un por ciento bastante alto de que no sea un 1 y que yo eso es lo que estamos tratando siempre cuando estamos buscando pues unos cálculos más óptimos así que seguiendo con el tubar aquí pues tenemos el pokémon número 1 como mencioné podemos poner aquí el pokémon en este caso podemos poner un flutterman como le mencioné pues esta herramienta de nerf now pues ya tiene unos specs pues más específico a lo que sería un meta o unos torneos regionales en este caso podemos escoger este que es bulky special attack booster energy que se ve mucho por ahí entonces estamos viendo ahí que ya está repartiendo los ibis según lo más común que se usa en este tipo de fluttermanes y entonces tiene ya está el teratype porque por default es teraghost ella tiene ya lo que sería el nature tiene la habilidad tiene el item y tiene los ataques que normalmente corren en este caso pues si tú quieres hacer un cálculo con un ataque específico pues lo puedes buscar aquí y entonces si quieres aplicar el teras para transformarlo pues tendrías que darle este botón aquí para que se activa el teras y aquí tú lo puedes confirmar cuando dice teras failure aquí arriba y si lo quieres desactivar le das clic de nuevo y se va en esta parte de aquí que dice pokémon número 2 pues entonces sería también en el mismo caso poner otro pokémon por ejemplo a ironhands y entonces lo que hacemos es que en este pokémon pues podemos también poner uno que sea bastante común en este caso es el teragrassa soft best que tiene bastante inversión en special defense en el ataque máximo el speed es bajito adamant cual drive a soft best entonces ahí pues te empiezas a comparar lo que sería pokémon 1 vs pokémon 2 si por ejemplo quieres ver un moon blast cuánto daño le hace pues dale clic aquí doble clic para que se ponga amarilla si te aseguras que es el pokémon que se está seleccionando en el ataque entonces aquí empezamos a leer lo que sería una inversión de 116 en especial ataque modest porque si no hay más de flutter main a un moon blast versus un 4 hp que tenemos aquí entonces tenemos el special defense de 236 de un ironhands pues es un garantito que yo entonces este ironhands ya está listo para recibir un moon blast de un flutter main sin hacer teras pues con con este set que está aquí entonces si nosotros queremos tratar de buscar el que yo entonces nosotros vamos alterando lo que sería la may be the spread o poner unas situaciones más reales como un sonido y en este caso no aplicaría porque ya el proto síntesis se estaría activando y con todo y eso pero no se lo lleva y también tenemos la opción de poner el tera eso cuando tenemos el tera hay un 12.5 por ciento de que la caja un white que yo ese por ciento es bien bajito si tú quieres asegurar ese que yo pues tienes tendrías que invertir un poquito más aquí pues para que entonces veas que ese número ese por ciento sube y si quieres tratar de asegurar el que yo pues entonces tratar de maximizarlo y si tú ves que no es suficiente pero entonces tú como entrenador pues tienes esa información y buscar otros factores que puedan ayudar a llegar a esa meta si ese es el caso así que este es el tour que tenemos de pokemon 1 pokemon 2 en cuestión lo que es el field pues ya les dije que tenemos el auto level level 50 en este caso si es doble o singles porque porque hay muchos ataques que son spread move que son como heat wave earthquake rock slide pues que cuando son así que son dobles pues el power se limita a un 75 por ciento de su damage total por ejemplo si un rock slide por ejemplo por decirlo así tuviera 100 de power pues en realidad esto irá quitando 75 poniendo un ejemplo más real el cual que tiene 100 de power pero en realidad el el cual quita 75 por eso es que se pone en dobles entonces aquí podemos aplicar los diferentes tipos de set ups de terreno weathers también tenemos las habilidades de los ruineros como yo le digo que les siempre si you wish en y de luz entonces tenemos también esta gravity natural y sin lugar tenemos estas el pija en caso que tenga un pokemon con el pica en tu equipo que quieras pues garantizar ese básico que yo pues tenéis esa opción ahí aurora vale pues obviamente aplica lo que seré las pantallas de flex solamente o la de screen también se puede aplicar terwin también se activa para que suba pues lo que sería la velocidad que se multiplica por dos el frame guard también es bueno para ver la defensa como sube steve rock steve spirit y que la habilidad de el gatito de galán y entonces tenemos hasta power spot battery salkir que esto no se usa mucho este tenemos también hasta el commander de tatsugiri y también aquí abajo tenemos una opción de tu poner tu propio set por ejemplo yo quiero for the main water main de la gamer entonces en este caso pues podemos ponerle un cero lo podemos dar hasta es por ser aquí lo ponemos aquí y lo puedes grabar y si lo traes de show tan pues también lo puede traer de show está aquí lo grabas y entonces lo busca aquí cuando buscas flor de main te va a salir aquí de flor de main de la y con eso pues ya ahorramos mucho trabajo de hacerlo manual en realidad y ya lo tenemos aquí obviamente no se graba porque esto es algo que es más global pero entiendo que si lo tienes en el mismo cache de tu browser tengo que se graba entonces nada ese es el tú el que les doy de la calculadora en cuestión de dar más detalles del mismo pues ya le expliqué que tenemos que buscar la manera de cómo buscar ese mojito y que yo si estamos en ofensiva y buscar ese garantir tu y que yo si estamos en defensiva tenemos también la opción pues de que podemos aplicar lo que son reyes por ejemplo si es un sol stands pues sabes que con el iron hands es un sol stands para aplicar más dos y vas a ver cuánto te va a subir el estado de ataque es si te hace un intimidate también puedes poner lo menos uno a saber cuánto te va a aplicar a ver si puedes tumbar como que era algo con eso también en lo que es speed podemos poner si te hace un ahí siguen a ver cuánto baja si te bajan cuando hay siguen podemos jugar también con muchas cosas en cuestión de los aires si quieres ponerle otro aire a ver si por ejemplo si quieres usar un life for por ejemplo para saber si quita más pues vas a ver cuánto va a quitarle este un heavy son esto dura durísimo pero un ejemplo pues vas a ver que si le quitamos el life for veces 233 por ciento por bajar pues vas aquí pero como quiera garantiza así que son puntos bien importantes que debes saber a la hora de tu crear estos cálculos para buscar lo que lo que necesitas para tu equipo otra cosa que puedo mencionar es que podemos aplicar también por ejemplo si yo hice un fake out y yo sé que quita cierto por ciento pues podemos aquí aplicar el por ciento que quita vamos a suponer que quita un 15 por ciento pues lo aplicamos ese 15 por ciento que sería un 85 y se queda con 196 y vamos a suponer que quieras atacar con un moon blast pues ya sabes que ya lo más seguro no necesitaría el tera tendríamos que cambiarlo aquí entonces ya sabemos que garantizamos el guay que yo aunque ya tenemos 252 que utilizarían 116 pero en este caso pues ya sabemos que si tú hace un fake a 10 pedazos el moon blast pues baja tumbar el aire o más son cositas que puedes usar también a tu favor en cuestión de cómo tú lleva el cálculo un poco más y grupales por decirlo así otra cosa también que podríamos añadir aquí por ejemplo si tú quieres aguantar el cierto ataque o por uno más real que sería un white charge y tú quieres saber que si tu flor de main puede resistir ese white charge entonces vamos a seleccionar el ataque de del pokemon número 2 dice gradualmente vamos a ir subiendo lo que sería vida obviamente tenemos que tener en cuenta que este número no puede subir más de 510 o 508 en este caso entonces tenemos aquí tenemos que subir de 8 en 8 so cada vez que tú le das hacia arriba una vez él sube 4 so si lo voy a explicar en el taller de los ibispress pero tenemos que darle clic dos veces para que este número de aquí cambie sobre dos veces y sube 140 y aquí está bajando o un 6.3 por ciento para que sea un guay que yo si lo subimos dos veces más seguimos iguales sigo subiendo y ahí ves que vemos es el garantito y que yo pues ahí ya tú sabes que va a asegurarte que vas a resistir ese white charge sí o sí al menos que te hagan críticas que eso ya es una situación lamentable del juego pues pero sí si no hay críticas pero ya tú estás seguro que lo vas a resistir pues cositas así tú puedes personalizar información que tú puedes lograr antes de que tú empiezas a jugar para que tú ya tengas unas mejores decisiones a la hora de escoger los leads a la hora que estás en una situación que ya sabes cómo lidiar porque ya sabes que tú resistes recuerden que el open team sheet pues es algo que que está ahí una hoja abierta pero ahí no están los ibispress tampoco están los cálculos son en realidad esa información tenemos que buscar aprendiéndolas para que tener la ventaja en cuestión de información así que no entiendo que esto sería el taller citó de lo que es la calculadora de daño escribe los comentarios si tienes dudas si te gustó si tiene algún comentario de cómo se puede mejorar o simplemente para dar las gracias este vamos a seguir así con ser uso de acá de mí dando talleres mi gente así que no olvides suscribirte el canal de youtube vamos a darle dura aquí y nos vemos en el próximo taller que vamos a estar hablando de los ibis pero mi gente obvia